¡Hola Portunillos! Estamos aquí en un vídeo más y me habéis pegado un montón de veces que haga un top de presento un poco, pero he pensado, como ahora está tan de moda el tag.t, pues he pensado, voy a hacer un tag.t que también incluye actuaciones, tops, así algo un poco variado y así todos estáis contentos. Bueno, para este vídeo, como es un tag, pues me apetece hacerlo con mi mujer mía, Coral, que también es mi fan. Bueno, yo soy más fan, pero ella también lo gusta. Total. Yo me sé todo de todos los otes, pero bueno, ella ha estado bastante entrada en esta edición, así que tiene carne de fan, para esta edición al menos. Así que nada, hemos pensado que vamos a hacer un el tag.t, la verdad es que he visto alguno así suelto, pero no me apunto a las preguntas. He prefiero hacer las mías, que seguramente habrá alguna que contida, pero más o menos son las que seguramente hagan usado en otros vídeos. Así que nada, vamos a empezar, porque creo que va a ser un vídeo bastante largo. Primera pregunta. ¿Concursante favorito? Vale. Por cierto, tenemos unas pizarras, bueno esto es una claqueta, pero como no tengo otra pizarra, pues detrás es como una pizarra. Escribimos en la pizarra, lo enseñamos y luego lo vemos. Madre mía. Vale, yo ya estoy... Espera, espera, es que... Vale. ¿Ya? Venga. Una, dos y tres. A ver. Amaya Miriam, Amaya Roy. Bueno, coincidimos en uno. Parece un nombre compuesto Amaya Miriam. Amaya Roy. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Tengo que justificar la respuesta? Hombre, hay nadie como... Yo la sé, pero bueno, ellos no lo saben. Bueno, Amaya porque es Amaya, sin más. O sea, yo creo que todas las actuaciones que ha hecho es que han sido sublimes. Entonces, bueno, la pongo como favorita porque sí. Porque es buena compañera, encuentro que ha tenido momentos muy divertidos y porque, bueno, todas las actuaciones han sido brutales. Muy valiente. Y Roy porque considero que es la persona graciosa del equipo, del grupo. Aunque encuentro que no tiene la mejor voz de todos los concursantes, pero me ha gustado ver la evolución. Me acuerdo que es uno de los pocos que han evolucionado bastante y se ha visto. Sí. Yo un poco por lo mismo, Amaya, porque yo creo que he sido la protagonista de esta edición tanto como concursante en la academia por sus momentos que ha dado y tanto por su talento, que es innegable. Y creo que es con diferencia la que está en el rol del resto. Y bueno, es que casi todas sus actuaciones me encantan. O sea, es que no hay ninguna idea. Es horrible, no. Es increíble. Incluso la final estuvo impecable. Y Miriam porque es una tía que me cae muy bien y aparte creo que ha sido un ejemplo de trabajo constante y también mucha evolución. Empezó siendo un poco invisible. Sí, es verdad. Pero luego ha sido de las que más ha trabajado y luego siempre ha estado bien Miriam. Ha sido muy solvente, es lo que digo. Y a lo mejor tiene una excepción tan memorable como Amaya, pero tampoco tiene una excepción horrible, ¿sabes? Siempre ha estado ahí. En la línea. Y además es que luego me ha ido ganando el tiempo y es que es muy graciosa Miriam también, la verdad. Y con ruido, la verdad, es que son un tanto muy graciosos. Es que es un tanto muy gracioso. ¿Peor concursante? Sin duda. Yo ya lo sé el suyo, pero bueno. Ahora lo veréis. Bueno, aquí solo pongo uno. Joven, pinta. Creo que con mi propio acto de cantante voy a ganarme muchos enemigos. Sí, por favor, no me decísle a aquel vídeo que no es culpa mía. Una, dos, tres. Vale, bueno, ya lo sabes. ¡Ana! La odio. De verdad. La odio. O sea, es que no me puedes preguntar por qué. O sea, es una de que no... No le entra. Encuentro que es una persona que... No sé. Que quiere llamar siempre la atención. En plan, no sé. No sé cómo explicar, pero... Madre mía. O sea, yo encuentro que... La primera actuación que se salva fue la dikina. Pero la única que se salva. Hombre, alguna más también. Y... ¿Cuál más? La que Androvan Roy estuvo guay. Guay. La de... There's Nothing Hold The Me Back. Y la de... Espera, con el rato. Cabaret también le hice muy bien. Vale, Cabaret también. Estas dos únicas actuaciones. Pero por lo demás es que no me gusta nada. A mí Ana me cae bien. Me gusta bastante. Y considero que ha sido con Roy la que más evoluciona en la Academia. Pero es verdad que cuando ya quedaban muy pocos... Yo creo que... Quizás menos Roy, los demás ya estaban bastante por encima de Ana. Pero bueno, a mí me cae bien. Y me gusta. Bueno, yo he puesto a Juan Antonio. Me da un poco de lástima porque es que está muy poco. Nada de tiempo a conocerle. Pero es que... Yo creo que... Bueno, su carta de presentación fue peor imposible. Y eso que yo creo que le marco ya para el resto de concurso. Yo creo que la gente ya con eso le quería haberle jurado al pobre. La número tres es actuación solista favorita. Bueno, aquí creo que... Actuación solista favorita. Yo lo tengo bastante claro. Cuando doy la vuelta a la pizarra me siento como un cungusante donde cuando va a salvar a alguien. En plan... Es algo, Maritirini. Maritirini. Puri. Pugre. Un, dos y tres. Se va a ver bien. Da igual, si no lo esquivo. Ishu Saitana. Es verdad. Yo he puesto Miedo de Amaya. Que es la que cantó en la final a piano. Iba a poner... Vale, sí. Empece yo esta video así, cambiamos. Iba a poner Sekirao... Es que tu mundo iba a poner Sekirao de Amaya que fue impresionante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por cambiar, vamos a poner como que... Sí, por cambiar. Y es que Miedo también me encantó. Y es que... Era tan emocionante y tan sensible. Se notaba que cada palabra que decía Amaya la canción la sentía. Y luego ese final que de repente sube y... ¡Wow! Fue increíble. Tenía unos pelos de punta. Precioso. Y bueno, a mí Ishu Saitana me gusta pero porque Aitana creo que tiene ese algo... Ese algo que hace que este tipo de canciones las haga brutales, ¿sabes? Es que esa canción es parecida para ellas. Sí. Me gusta más que la original de eso. Y la canción de New Rules también me gustó mucho. A ver, me gustó. A mí no me gustó como lo dijo esa, pero sí que le pega, ¿eh? Encuentro que le faltaba más... Más... Ritmo, más energía en esa canción. Es que a partir de esa gala Aitana empezó a desintarse un poco. Sí, a bajar. Pero bueno, lo voy a volver a subir. Pero que sí, que la de Ishu Saitana me ha gustado mucho. Es muy buena. Yo la tengo siempre... Yo también. Es que me encanta su voz en esa canción. Que no la he puesto, pero a Aitana también me encanta, ¿eh? Peor actuación solista. Peor actuación solista. Sí, que la haya cantado una sola persona, bueno. Ya, ya, ya. Sí, entiendo lo que quiere decir. Uff, es que hay muchas muy malas. ¡Wow! Hijo, es que yo no me acuerdo. Bueno, mira, voy a poner esta, pero... Es que la gala cero hay mucha carnafa. Ah, pero también vale la gala cero. Claro. Pues ya sé. Dos, tres... Yo no he puesto canción, he puesto al artista. Yo he dado dos cosas. La de Ana. Ana, otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿La de la gala cero? Sí. Ah, pues yo también he puesto ahí la misma. ¡Eh! ¿Cómo te atreves a volver? Pues se llama así la canción. ¿Era esa? Sí. ¿Cómo te atreves a volver? Pero el título creo que es un poco más corto. Sí, sí. A lo mejor yo le he alargado demasiado con este vídeo. No, creo que es así. Es creo, eh. Pero sí que sé que es esta canción, seguro. Bueno, es que yo creo que no hay... O sea, es que no creo que haya que justicia. No me hagan ganas por arrepentarse un poco después de aquí, pero... La verdad es que... Yo no entiendo ni cómo la metió directamente. Yo es que tampoco lo entiendo. Bueno, la verdad es que nos ha dado un momentazo. Sí, la verdad es que se me ha decidido entrar. Pero si fuera por esta canción, te digo que no. Y pues no he ponido otra vez otra de Juan Antonio. Pero... Ella, ella sí. Tu única con Ana. Tu única con Ana. Venga. Eh... La pregunta número 5 es... El mejor dúo. Es que hay muchos buenos aquí. Sí. Ah... Es que aquí podría decir 3 o 4, en serio. Voy a poner 2 por no... Ya. Uy, se me cae. A ver. ¿Cómo hablar? ¿Ah? No se me había ocurrido eso, la verdad. De Miriam y Nerea. De Miriam y Nerea. Yo he puesto... Siete of Stars. Obvio. Con las ganas de Amaya y Aitana. Symphony de Agonei y Nerea. Y Running de Miriam y Agonei. Vale. A ver, yo era de Siete of Stars, cuando me has dicho la pregunta, también la había pensado. Es que es como muy obvia, ¿verdad? Sí. Y dije, bueno, voy a cambiar. Y he puesto la de cómo hablar de Miriam y Nerea porque... Y te voy a explicar por qué. Sí. Eh... Me gusta muchísimo Miriam y me gusta muchísimo Nerea. Pero encuentro que Miriam estuvo no haciendo tantos gorgoritos. O sea, fue una actuación muy... Muy... Muy ideal. Sí, eso. Que decían siempre lo de vibrato. Exacto. Entonces creo que le dejó bastante espacio a Nerea. Y fue una actuación que a mí me encantó. Vale. El seis es el peor dúo que yo lo tengo más que claro. Ah. No sé cuál poner. Este le voy a poner solo uno. Solo por no... Por lo corral. Sí que voy a poner alguna vea. Dos. Vale. Cepeda y Marina. Anda. No se me va a ocurrir, es verdad. Tu enemigo de Roy y Ricky. Eh... Yo he puesto este dúo porque encuentro que en lugar de cantar a dúo, cantaron Cepeda y Marina. O sea, por separado y en el mismo escenario. O sea, no había complicidad. La verdad es que Cepeda tomó la suerte porque son dos compañeros con los que no se llevaba nada. Bueno, tres, porque está también Miriam, Juan Antonio y Marina. Y mira que Cepeda me gusta y Marina me encanta. Pero no sé, es que como dúo... Es verdad que Marina te ha gustado mucho, me acuerdo. Como dúo no... Demasiado. Un... súper bueno. He puesto la de tu enemigo porque en la Galagono la verdad es que fueron muy buenos dúos casi todos, pero este la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Fue un poco desastre, la verdad. Me han pasado bien las voces, muy desafinados. Pero ahora se me ha ocurrido otro dúo que me gustó menos. ¿Cuál? El de reggaetón lento. De Juan Antonio y Cepeda. Ostras, es verdad. Qué horror. Cierto. Cierto. No me voy a ponerla aquí, pero ya lo sabéis. Esa es ficción todavía. Es verdad. Actuación más emocionante. Una, dos... Nerea y Alex, Nira Ferro y Mireia. Las dos de Navidad, en serio. Sí, de verdad. Sí. He puesto Quédate conmigo de Nerea. Es que a mí me encantó esa actuación. Y yo estaba preocupado por si... Porque ahora tengo una actuación muy difícil. Encima le puse una pastada solo delante. En plan, joder, qué presión. Y guau, fue súper emocionante. Y esas notas finales me pusieron los pelos de punta y me emocioné. Y luego he puesto abajo miedo porque, aunque ya lo he dicho antes, pero es que... Ese final, que de repente sube y luego se calla y dice, esto es el final. Es que yo he de la verdad para admitirlo. Bueno, yo he puesto las dos son de Navidad. Vivo por ella, ¿no? La de Vivo por ella de Nerea y Alex. Y Noches de Bohemia. Y Noches de Bohemia de Nuria, Ferro y Mireia. Y tengo que decir que... A ver, yo no lloro. Yo, de verdad, soy muy insensible. Y no llore a Aitana, no llore. Soy muy insensible y yo no lloro con nada realmente. Pero sí que es verdad que en esas actuaciones notaba como... ¿Cómo se llama? Es que es una sensación que no sé explicar. Es como... Es como que es una gana que la gente se ha olvidado de ella. Yo no. Pero es verdad que me quedé boquiabierta con esas actuaciones. Tenían ganas de llorar. Y mira que yo no lloro, ¿eh? No lloro nada. Que da que pienso también... Mireia tiene algunos muy emocionantes. Cuando nadie me ve es muy bonita. Ay, sí. Momento más gracioso. Mmm, aquí hay muchos. Hay muchos. Vale, yo he puesto cualquiera de Amaya. Sí, yo voy a poner algo así. He puesto el Roy y el solfero de Amaya. Que también fue muy bueno. A mí uno que me gustó mucho, que fue cuando Roy y Yana estaban nominados. Y se quedaron con Amaya en la zona del... Creo que era de los dormitorios. Y le hacían... No, no era Roy. Era Aboney. Ah, los sustos. Los sustos. Madre mía. Es a punto de poner ese también. Los sustos de Roy y Aboney y Amaya. Buenísimo. Me he puesto este porque es un clásico ya. Y porque... Es que no solo fue el momento así divertido. Sino luego lo que vino después cuando pongo los bailarines. Que se me van derecha los bailarines a Amaya en esos pelos. Fue divertidísimo. En plan, me parece como una bruja. Sí. Momento más triste. Vamos a bajar un poco más porque se nos tapa la cara. Ah, vale. Así. Bueno. Yo retrasa como siempre. Vale. ¿Qué has puesto? Cuando despedimos a Roy. Yo también he puesto ese. Y también de Ricky. El de Ricky también fue muy triste. 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 Jurado favorito. Yo no estoy ya es claro. El cuarto no cuenta. No se puede poner ya. Creo que vamos a acertar los dos. Sí. Bueno, acertar. Que me he incidido. Ah, no. Yo he puesto Manuel Martos. Uy, te he visto hacer una O. Aquí. La O. No, aquí. En la A. Pues, me gusta mucho Mónica Naranjo. A ver, Manuel Martos me gusta mucho. Porque es una, porque, bueno, me gusta porque es muy tranquilo, porque le permite mucha calma y tal. Pero Mónica Naranjo me gusta escucharla. Me gusta saber qué es lo que va a decir. Me hace muy sabia. Sí, muy inteligente. No la he puesto porque a veces es verdad que como que peca un poco de soberbia a veces y como que con muchos, ¿cómo se dice? Tenía mucho fan de protagonismo y siempre quería hablar de ella parecía, ¿sabes? Ah, bueno. Y a veces no dejaba hablar de sus compañeros. Ahí te quedaba. Me gusta, pero por eso creo que me gusta más con Manuel Martos porque le encuentro una persona súper objetiva, o sea, muy imparcial. Sí, imparcial. Profesor favorito. Hay muchos que me encantan de profesor. Es que a ver, a mí me gustan todos. Manu. No me dame ni Manu. A ver, yo he puesto Manu realmente porque lo conozco de toda la vida. No sé, es un poco lo de Mónica, que sabe de lo que habla. O sea, que él cuando habla... Es muy gracioso. No hay nada más. Es que... Es que... Me gusta. Me gusta mucho. Yo he puesto a Mamen porque no la conocía y la verdad es que sí. Pero a Mamen era la rubita. La técnica vocal. La... La de la... La de la coletita. La rubia. La... La... Sí, la que siempre llevo a la boleta. La que siempre están sentados en una pelota. Sí. A mí me encanta esa. La pelota. Es que me encanta cómo habla y es que es súper graciosa y se nota que... Que da clases con pasión. Sí. Que le gusta. Y que... Nos queda todos por igual y... Guay. Y aprendes un montón con ellos. Estaba una clase así y dices, joder, qué crack es la tía. Gala favorita. ¡Gala favorita! ¡Joder! Yo no me acuerdo. A ver, tres. Una, dos. Esto es gala once. Yo gala siete. A ver, tengo que decir que yo no me acuerdo. Vaya, joder, hace un seis. Ya, con los tres como seis es, lo sé. A ver, yo... No me acuerdo de las... De las actuaciones. Es que no me acuerdo. O sea, me ha dicho que actuaciones había en esa gala y le he dicho... Eh, gala siete. Claro, le he preguntado la actuación de Roy y la que hizo de OK porque... Para mí fue la mejor actuación que ha tenido Roy. Para mí, ¿vale? Yo creo que tienen muchas mejores, pero bueno. Sí, a mí la de OK me encantó. O sea, tengo que decir que me quedé... Me gustó más o la llamada o la que cantó Roy. Bueno, la llamada también me gustó mucho. Y la que me gustó nomina la de When I Was Your Men. Sí, me encantó esa actuación. Qué favorito en esa gala. Qué favorito en esa gala. Qué favorito, exacto. Y aparte en esa gala también está la de cómo hablar, que lo tenéis contos. Y la de cómo hablar de Miriam y Nerea. Yo he puesto la gala once. Esta fue la gala en la que se dio las puntuaciones, que ya se le quedan los cinco finalistas. Porque escribó temazos. Amaya cantó Love On The Rain. Miriam cantó la de What About Us. Pasa. Luego, Amaya cantó Eloís, que fue una pasada también. Eloís, que es verdad, la de Eloís. Fue buenísima esa gala. Sí. Luego, además... Bueno, Ana, no lo tomo tanto cómodo más. Pero ¿quién me queda? Ahí Ana cantó la de Procuro Olvidarte, que también estuvo súper guay esa canción. Ah, sí. Hola, chicos. Lo siento, no sé qué ha pasado, pero es que se ha cortado el vídeo del final. Por suerte ya era la última pregunta. Así que nada, lo que me sale mal es que no pido despedirme en ese momento con mi amiga. O sea que no habéis podido verlo. Así que nada, me despido por aquí porque tampoco es plan de cortarlo así a secas. Y nada, deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Y que habrá algunos más o temas adelante. Pero ahora también voy a hacer más vídeos de dibujo como hacía antes. Y no os perdáis porque creo que van a venir, no sé, vídeos muy muy guays. Así que estad atentos. Y también por favor, seguidme en Instagram, que estoy subiendo dibujos últimamente, no cada día, pero bastante a menudo. Seguidme porque ahí también estoy muy activo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.